Mi nombre es Carolina Pineda, estudiante de Ingeniería Industrial de sexto semestre. El día de hoy hablaré un poco del trabajo en equipo, la comunicación y la iniciativa. Para empezar, definiré qué es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo hace referencia a la reunión de dos o más personas organizadas, las cuales cooperan para lograr un objetivo. Como bien sabemos, el trabajo en equipo es un factor importante en nuestro entorno laboral a la hora de llevar a cabo un proyecto, ya que el intercambio de ideas o propuestas juegan un papel importante para establecer el mismo. Con el fin de crear una estructura sólida y válida para liderar el trabajo en este proceso, teniendo en cuenta otros factores importantes como la comunicación. El trabajo en equipo también contribuye a la creación de un tejido social, el cual no solo se limita a los ámbitos laborales, sino va mucho más allá. Ahora les hablaré de la comunicación. Primero hablaré de su definición. La comunicación es transmitir información entre un emisor y un receptor para compartir o participar de algo en común. La comunicación es una de las habilidades más importantes dentro de una organización, ya que permite intercambiar conocimiento, pensamientos e ideas que contribuyan a la construcción de proyectos viables para la misma. Básicamente, cuando se habla de comunicación, se refiere al hecho de compartir y de interactuar con otros en cada entorno. Uno de los principales medios, por ejemplo, sería la carta, la radio, la televisión, entre otras cosas. Ahora hablaremos de la iniciativa. Finalmente, se basa en la actitud y esfuerzo que brindamos a nuestro equipo de trabajo para que exista una fluidez laboral, superando las expectativas y así concretar los objetivos propuestos. Finalmente, se puede observar la importancia de estos tres elementos en un contexto organizacional al llevar a cabo un proyecto o tarea en equipo. A continuación, dejaré algunas imágenes que representan los temas anteriormente nombrados. Gracias por ver el video.